¡Mierda, lente, loradete! ¡Oye, lente, lente! ¡Aquí te pides la verdad o mi color! ¡Un modo dispuesto a ser los ganan de la coro! ¡El mismo camino que ha pisado y faltado! ¡Dejando a mi mamá y mi mamá! ¡Oye, la vida es olvidado! ¡Pahuna ciudad! ¡Que la temática uña! ¡Que queda mi calma! ¡Que apenas una vida! ¡Que pida, se oscura! ¡Lo veo así! ¡Que veo que pelear! ¡Pasa el fin y va contigo! ¡Cabajo! ¡De lo que no es un deza! En la derecha, en la derecha, los ritmos del barrio, en esta juzguería, ahogando sus piedras que tuvieron a su familia, no estás pagando con la típica de la calle, más de coraje que si llenos que nos vayan, sonidos, madres, bienes, sin miedo, no nos vamos a bajar o en la calle, de ver a madrugada, a que su ciudad o el paraíso de la droga, en la derecha, en la calle es patria, ha caído en mi parte, y un penal y nadie, en esta ciudad de la derecha, en la derecha, culpables, un hombre de la fe, se ha perdido entre sus calles, a que está el sentido, a que ha perdido, a mi lado, a lo de acá, que van los retanales, en esta calle, entre sus calles, a que los sueños se han perdido, se han corto de jane, en la derecha, en la derecha, a que ha perdido, a mi lado, a lo de acá, que van los retanales, en la derecha, de la derecha, en la derecha, lleven el hinten y 15 de la derecha, la bestia, donde la he perdido entre sus calles, a que estandates, que vamos a bajar o en la derecha, y no todos van, los van, los vacunados, a que está el peso, con las spam y las roba, con los duertos de la casa, a todos losotos del sentido, somos la realidad, a todos los precios, en los tuебinos, todos los purposes, la guerra, ¿문 Connie no logra en su madre? esta vida donde hago toda la escala, cuando iba en zona para mí, se perdiando, lo de acá con lo de acá, ni de acá donde usala台¬, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!